20 años de la liberación de Nelson Mandela después de pasar 27 años en Perú. Juntos somos la lanza de la nación. Soy de mi destino y mi alma indicta canta libertad. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Tiene que creer, dejar atrás el odio, empezar a perdonar y dejar bandera de la unidad. Somos la bandera, somos uno, somos un pueblo y una nación. Soy el maestro de mi camino, el capitán de mi alma. Vamos hoy de mi destino y mi alma indicta canta libertad. Venir conmigo. ¿Dónde todo comenzó? Venir conmigo. Venir conmigo. Venir conmigo. Venir conmigo. Venir conmigo.